Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Momentos tensos en el estadio de Berna, previa al inicio del partido entre John Boyce y el Manchester United. El culpable, Cristiano Ronaldo. El astro portugués era el principal atractivo en el primer partido de la temporada de la Champions y su visita causó sensación. Se le vio tomándose selfies con aficionados antes del partido, pero el portugués también dejó noqueado a una mujer del cuerpo de seguridad. Un disparo errático de Ronaldo terminó impactando a la mujer en la cabeza, cayendo al suelo y teniendo que ser atendida por el personal de salud. Cristiano Ronaldo se acercó a ver si la mujer estaba bien antes de volver al césped para terminar la preparación y estar en el inicio de su primer partido de Champions League con el Manchester United.